Muy buenas, antes de empezar, quería deciros que tenéis en la descripción los juegos al mejor precio en la página de G2A Es 100% fiable y tiene muchísimos descuentos Así que nada, ir a la descripción y echar un ojo a los juegos que están a muy buen precio Un saludo y empezamos con el vídeo ¡Ah! ¡Garrymón de arreo! ¡Hijo del demonio! ¡Te quiero! Tío, veo la cárcel desde aquí, tío ¡Qué bonita! Voy a hacer la broma que... Espera, me caigo Joder, estoy con un tobillo fuera ya Es que empezamos ya jugándonos la vida ¡Aquí sales! Dios, la que te ha quedo encima El morlaco, que viene el morlaco, Alex Va, coge el morlaco, tú No, el morlaco me va a coger a mí ¡Eh! Ese coche tan gratuito No sé, no sé No sé, Efra Estás disparando a Wiki, te estoy viendo No estoy esperando nada ¿Dónde coño estás? ¿Cómo paso por todo esto, tú? Alex, espérame, compañero Estoy aquí, estoy aquí esperándote Si los cojones te estás esperando, Efra Que ahora somos gemeliers, tú y yo No, no, eso nunca, Efra No, no, yo gemeliers con nadie Hola Yo soy un mercenario, tío Eh, Fargan, ahora no te estás esperando, te lo aviso Joder, qué pesado Casi me caigo aquí, tú Venga, ponate esto, Fargan, que yo me pasa todo ¡Oh, no! Qué cabronazo eres Ahora es Fargan, esto, pero esto, ¿cómo te lo pasas? Esto es el modo sigilo Vamos, Fargan, te pregunto un tiro a los cojones, tú El modo sigilo a los cojones Los dos sabes, Alex Vale, yo por un lado, tú por otro Yo por el derecho, yo por el derecho, tú No, no, yo por el derecho Vale, pues pasa tú Vamos, idiotas Lo he pasado, Alex H tenido puto ¡Dame! Lo he pasado, Alex Hostia La bombona No, 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 no No, no Oh COUOOOOU Aless mira lo que hay ahi Mejor... Mejor como pasar No, asi no te explota eso CORRE CORRE TIRA Es que si vais unos al ante otros no vois werden con los 2 ricia Por entonces te doy compatible vidon fundamental Esto te mata, ¿eh, Alex? Si te pilla, ¿eh? Deja de el cabezón este de mierda Ya estoy insultando, tú, que no voy a pasar bien, Wiki Deja de insultar Casi me caigo, tú Agarrame, tú ¿Dónde estás? Ah, aquí, al tu lado, pero bueno Ah, vale Bueno, pues lo has conseguido, ¿eh? Te das cuenta, ¿no? ¿Cómo consigo el limusín? Sí, pues... ¡Vamos, niños ratas! ¡Alex, no! Madre mía, no sé lo que estoy haciendo Vale Eso ya sabemos que para la próxima no hace nada, ¿eh? Hostia Pero si estamos aquí El coche te explota, ¿eh? Este coche va a explotar, ¿eh? ¿En serio? ¡Explota, explota! Tío, es que... Lo hace porque lo sabe, ¿eh? Lo tira porque sabe que explota, tío Es que explota, lo tiene todo controlado, es el controlador ¡Vamos! Pesadilla de tíos ¡Pesadilla! ¡Que explota, explota! ¡Eso vale, eh! ¡Eso vale! ¡Eso vale! Si no da... ¡Si no da la mierda esta de coche! ¡Corre, Fergen! ¡Eso vale, Fergen! ¡Eso vale! ¡No, no! ¡No hay ningún bidón rojo! ¡Sí! ¡Me ha tirado la última mujer! ¡Esplota, explota! ¡No explota! ¡Libre! ¡No explota la mierda esa! ¡Eso no valía! ¡Es que es un tramposo! ¡Eso vale! ¡Eso vale! ¡Eso vale! ¡Eso vale! ¡Eso vale! Ya has hecho demasiadas trampas, ¿no? Ya has hecho demasiadas trampas, ¿no? Ya has hecho demasiadas trampas, ¿eh? ¡Eso vale! Que te den por el culo, no me matas Pues que tampoco te quería matar, hijo No te miro ¡Tírate! ¡Tírate a por él, Alex! ¡Ah, sí, ya me he tirado! ¿Para qué? ¿Se va a morir? Si es un parguela ¿Me has tirado? Pero si está ahí, tío, si está haciendo lo del joystick, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Si es que es tonto Se cree que me va a trolear, tú ¡Madre mía! ¡Tonto! ¡Tonto, tú que has muerto, hijo! ¡No, no, no! ¡Te caes por acá! ¡Está carísimo, tú! ¡El vídeo en rojo se vale! ¡Te caes en la boca, hijo! ¡Te pone la panceta! ¡Y punto! ¡Déjame! Vale, perfecto ¡Y punto! ¡Corre! ¡No la he dado! ¡Ah! Me ha tirado ¿En serio? No, me ha dado lo más Es una mentira, tío Si es un troll, tío No te das vueltas Como miente, ¿eh? Es un troll Eso si le cae y le mata, tú ¡Hasta luego, Wiki! ¡Dios! ¡Toma! ¡Me alegro, hombre! ¡Me alegro! ¡Me alegro! ¡Puta rata esta que muera ya! ¡Madre mía! ¡Seticida para él! ¡Hasta, Wiki! ¡Wiki! ¡Te ha hecho un tapón! Te he visto desde mi cámara salir disparado hacia abajo Has ido como un clavo que le he dado un martillo Pero así, tú ¡Qué gana! ¡Qué gana sería de matarle! ¡Ales! ¡Que dejes de picarle! ¡Deja de picar a Wiki! ¡Que te vas a ir al tiro al final! ¡No estoy pisando! ¡Ales eres más guarro que la potitos! ¡Que se cumple una que se derronda! ¡Uff! ¡Que se derronda! ¡Para no barro las esquinas! ¡Venga, cállate, hijo! ¡Cállate tú, anda, que te mato! ¡Mira, tú vas por el culo! ¡Otra vez esto, tío! ¡Me va a caer a mi entero, tío! ¡Aguarrete! Bueno, yo he tirado a Fargan, eh ¡No, no, espérame, espérame! ¡Que ya estoy! ¡Vale, vale, vale! Te espero Estoy contigo, Alex, tranquilo ¡Es Fargan! ¡Ales, te la puta! Tranquilo, estoy contigo, Alex Va, va, va Si yo creo que es más fácil pasarlo que... Se ha caído Te has caído, Fargan, no puede ser ¡Fargan! ¡Fargan, lo de...! ¡Tonto! Como el engaño, eh Como el engaño A ver, te digo lo que ha sucedido, ¿vale? Me encanta engañarme, güey Te digo lo que ha sucedido, Alex Em... Quería limpiar el coche He visto que tenía ahí unas... Unas manchas Y me he deslizado por encima del coche Y me he caído para abajo Es así Sí, sí, mi personaje es así ¡Ala! ¡Su normal, jodete! ¡Quémate! ¡Quémate ahí! Te mata, te quema No, no, no me mata, tranquilo Toma No explotas ¡Olé! Ha explotado ¡Olé! A ver... Me ha ido ¿Dónde vas? ¡Quieto, quieto! Se vuelve loco esto Me está tomando... Si tú... 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 Te estoy viendo Se ha rellenado toda la vida, tú Eh, me da igual Si le ha explotado el pitón ¡Los! Te he pegado un tiro Es que me sudan los huevos Es increíble, eh... Tira las trampas, tío Hostia, me he comido el suelo, eh... Sí, sí, pero brutal Te la has comido entero, eh... Brutal, brutal Eh, Farga, ¿me puedes ir guiando? Sí, eh... Tienes un autobús encima Pero que si pasas no te hace nada Vale Vale A ver, ¿qué hay aquí? Hostia, coche ¡Ay! ¡Uf! Nudo más tonto ¡Ay, qué nudo más tonto! Estos nudos, estos nudos ¡Ah! Lo he entendido el nudo Sí, un nudo... Tienes esto en la cabeza, hijo Ya está, tú Falta el respeto Venga, Ale, sube ¡Adelante, quiero! ¡Yo también, wiki! Confío en que le mates, wiki Bueno, no, es mi compañero Venga, Ale Y a lo mejor van en estos videos ahora, ¿no? Calles, hijo Vale, el verde también, el azul... Ese sí, el último sí, eh, aviso Cuidado, Ale Te la ha liado Te la ha liado con la paladiña Increíble, Ale ¿Cómo controla la paladiña? Ya Lo tengo dominado, eh Pero ese no explota, es una putada Ya, pero bueno... Creo que... ¡Gilipollas! ¡Hala paladiña ahora! ¡Hala! 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 ¡Le está quemando vivo, chaval! Es un cerdo, tú Tío Como el cochinillo de Segovia, tío Me parto con los platos, tú, ahí Increíble Te ha hecho tostado, eh Te ha tostado ahí bien la piel, eh Vale Tengo que moverme con mucho cuidado Vale, perfecto Corre, Fran ¡Corre! Que cabrón lo ha hecho, eh Lo he hecho, lo he hecho ¡Neeh! 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 Es complicado pasar por ahí, en realidad, eh ¿Cómo? Es complicado pasar por todos esos tururos, en realidad Es complicado Se ha enfrenado ya Ah, me pasa, Wiki, hijo ¡Neeh! 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 Nada, va a hacer la paradigia, FranJanf Como tú ¡Neeh! No sabe como hay que pasarlo esto NOO a tomar por culo el video es el hermel y dispara al niño rata que asco me das como me gusta darle escapones al niño rata gilipollas y ganan y ganamos ales y ganamos con ese tapon ales me das asco